Olimpia recibe a Real España este domingo en la final de ida de la Liga 5 estrellas. El delantero de la Olimpia, Jerry Bengston, nos menciona lo siguiente sobre el partido ante Real España. Va a ser un partido lindo, una final linda para jugarla. Sabiendo que Real España está jugando muy bien y tiene buenos jugadores y un buen técnico. Creo que va a ser un partido lindo, un clásico que va a ser difícil y que cometa menos errores que va a ser el que va a ganarla. Bengston destaca al técnico Pedro Troglio. La verdad mucho, creo que es un entrenador que nos ha ayudado mucho. En los momentos difíciles, él saca palabras para alentar al grupo y sabe manejar los grupos. Entonces eso es muy importante para cada uno de nosotros. Y cuando las cosas están difíciles, él por ahí está tranquilo y trata de hablar con uno para que todo esté bien. Jerry también respondió sobre las críticas al equipo. No, eso es normal. En toda parte del mundo eso pasa. Hay unos aficionados que van a estar en contra, pero son muy pocos. Son muy pocos eso los que hablan y son más los que hablan cosas buenas. Entonces a esos que hablan hay que invitarle a que sigan, que vivan el fútbol de otra manera. Porque los que hablan son los que no saben nada del fútbol. Entonces eso más que todo hay que dejarlo atrás y estar contento con lo que están. ¿Qué puede esperar la afición de la Olimpia en esta final? Nosotros vamos a buscar el resultado acá en Tegucigalpa a ganar y vamos a ir a buscar también el triunfo a San Pedro. Pero como les digo, van a ser partidos difíciles. Van a ser juegos duros y bueno, nosotros acá en casa tenemos que hacerlo valer. Tenemos que sacar un resultado positivo y después dejar en San Pedro Sula. ¡Gracias!